Oh, iba a México cabrón, iba gritando, oh, iba a México cabrón Y cuando cantamos levantamos la bandera, somos mexicanos, nada más wecha mi piel morena De esos que no se frenan, de los que si se aferran, puro verguero el chile que vive en mi tierra Temido bandido, juido, sales de aquí, porque quemamos la weed, y orgulloso de mi país Yo, temido bandido, juido, sales de aquí